¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos, tripulantes del sonido del recuerdo! ¡Ahí estamos, hermanos! ¡Ahora mismo quiero ver esas manos arriba! ¡Y vais a bailar al son del sonido, remember! ¡De las manos de una de las formaciones revelación de la zona norte del país! ¡En cabina desde Infinity Sound, Urta y Navarro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 1, 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 2, 3, go! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.